Abogados, por lo menos, calculo, no has quirmado a nadie. Por ahora está Mauricio Alessandro. ¿Qué haces, Mauricio? ¿Cómo te va? Ahora me hubo gustado que ahora bajar a la redacción para seguir recordando esta que es la novela policial más importante de la historia reciente, Mauricio, o no? Yo creo que sí, ¿no? Y es la búsqueda de la verdad o de la justicia. Generalmente la gente pide justicia, pide que se sepa la verdad, pero lo que se aspira es la justicia. Acá hubo verdad y justicia. ¿Para vos hubo verdad y justicia? Para mí sí hubo verdad y justicia. Quédate, quiero hablar un ratito. Hace mucho no te vi. Sí, hace mucho, sí. Gracias por venir. Me vio a la redacción para hablar con Gustavo Carabajal con este tema y Lourdes tiene algunos detalles del fallo que ya me va a contar. Caraba, querido, vamos. Hola, Esteban, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, te escuchamos. A ver, ¿te sorprendiste, no te sorprendiste? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Se ha llevado a la verdad? ¿Qué observás? Yo en realidad me sorprendí por el fallo del 3 de diciembre de 2022 que absorbió el chilo. Claro, claro. Básicamente es por eso. Esto es la confirmación de una pista que estaba presente hace más de 22 años. Al poco tiempo que mataron a María Marta García Belsunce, la familia, ahí lo escuchaba Horacio y también a otros integrantes de la familia, le había acercado al fiscal Diego Morina Pico elementos que abonaban las sospechas sobre que Pachelo, Nicolás Roberto Pachelo, comandaba una banda que se dedicaba a robarles a los vecinos del country Carmel. Lo habían hecho en Carmel y lo habían hecho en otro country donde había vivido y alquilaba la casa justamente Nicolás Pachelo. Le robaba a los vecinos. Sí, recuerdo que una de las últimas imágenes de Pachelo en libertad es afanándose una bicicleta. ¿Te acuerdas que lo hubo grabado en un video? Si no, no era el country Abril, pega el palo, ¿no? Sí, él en el country. Por ese hecho está detenido y condenado por otros robos en countries. Incluso uno, me acuerdo, en la zona de Tigre, donde había hombres ranas que habían participado de ese asalto. No habían sido de prisión, le dieron. Ahora, volvamos al hecho inicial. Pachelo, de acuerdo a lo que termina la justicia, desarroja un revólver viejo, calibre 32, llevan seis balas en el tambor, cinco dan el cráneo, le pegan la cabeza a María Marta García Blesunce. Yo entiendo que la última bala queda en el tambor del revólver. A ver, recordanos un poco eso. Cinco balazos en el cráneo de María Marta y un sexto que es el pituto, lo que confiendo en John Urtig, es lo que Molina Pico, en la resolución o en el dictamen donde acusa a la familia, determina que se hace un cónclave, una reunión, se llamó el cónclave del pituto. Este es el plomo deformado, de calibre 32, que John Urtig confundió y la familia con el soporte de un estante. Lo tiraron al inodoro y ahí comenzó toda esta cuestión vinculada al pituto. Pero el sexto balazo era lo que ellos confunden, me refiero a ellos, a John Urtig, que después se determinó que era todo producto de todo eso que Molina Pico, en primera instancia, entendió como una maniobra de encubrimiento, en realidad fue una situación que se dio dentro de la confusión y la conmoción que estaba viviendo la familia en ese momento. Es el propio John Urtig el que se acerca a la fiscalía de Molina Pico en noviembre. El homicidio fue el 27 de diciembre de 2002. Octubre. Él ya en noviembre, el 27 de octubre de 2002, perdón. Él ya en noviembre se acerca a la fiscalía y le dice al fiscal, y le recuerda el episodio de lo que había encontrado, de este plomo deformado que había encontrado a un costado del inodoro ahí en el baño. Se lo presenta al resto de la familia y se en tiralo. Bueno, él lo arrojó por el inodoro, ese pituto se encontró en diciembre, enero después de que tuvieron que destapar y vaciar la cámara séptica, así como lo estoy diciendo, entre todos los desechos cloacales del baño, de la casa, por eso tiene pozo ciego, no tiene cloaca en la casa. Y además el propio Urtig fue el que impulsó la necesidad de exhumar el cuerpo. Bueno, cuando Molina Pico ordena exhumar el cuerpo, hacen la autopsia y ven lo que ustedes recién estaban mostrando. Claro, los cinco balazos en el cráneo. Los cinco balazos en el cráneo que ya sale cuando le hacen los rayos X. ¿Todo esto se hubiera evitado, Esteban Lourdes, si en el momento del hecho, Molina Pico, que estuvo en la casa, se llevaba el cuerpo y decía la autopsia? Ahí está, porque eso te iba a preguntar, Gus, ¿por qué crees que tardó tanto? Porque el 2 de diciembre recién le practican la autopsia a María Marta cuando el crimen había sido el día 27 de octubre. Mirá, eso lo tiene que responder Molina Pico. Pero él estuvo tan cerca como estoy yo acá de la cámara, o más cerca todavía, del cuerpo de María Marta, en una habitación que es chica. Bien, Gus, yo sé que te tengo que liberar, que estás con muchísima actividad, estás en la redacción de nuestro diario, estuviste todo el día trabajando acá a la mañana, te estuvimos viendo también. Yo te recontra agradezco por este tiempo. Es, insisto, el caso más importante de la crónica policial, acaso, de los últimos 20 años. Y hoy parece estar llegando a su fin. Caraba, querido, un abrazo enorme y agradecimiento. Un saludo a Mauricio y a Lourdes también. Sí, me quedo hablando con Mauricio Lourdes, tiene detalles del fallo. Yo había apuntado algunas cositas acá. Los Úrtic, todos medios hermanos, Irene y John Úrtic, pasaron 15 días detenidos por encubrimiento. Horacio García Belsunce, por el pituto, también pasa 15 días detenidos por encubrimiento. Exacto. El marido de Irene Úrtic, Guillermo Bartoli, también pasa 15 días detenidos por encubrimiento. Se muere lamentablemente después sin ser absuelto. Es decir, por el pesar de la causa, además contrajo una enfermedad y murió. Sí, y al resto los absolven por justamente el paso del tiempo. No es que dicen son inocentes la justicia en su momento. Y me faltaba completar el caso de Horacio García Belsunce, que también forma parte del tema del pituto, que también estuvo 15 días detenido. Entonces, notá, Bartoli, García Belsunce y los dos Úrtic estuvieron 15 días presos por este tema del pituto. Bartoli ya lamentablemente falleció. Mauricio, vos seguiste de cerca todo este caso. ¿Qué es lo que más te llamó la atención o te sigue llamando la atención? El fallo no lo terminé de leer, es un fallo de 400 páginas. Sí, de 400 páginas. Pero tiene detalles que uno se ha ido olvidando, ¿no? Por ejemplo, en cuanto tuvo que ver la desaparición física de quien fuera el abogado de Pachelo, el flaco Rivas, un excelente penalista. Es verdad, es verdad, me había olvidado. Y lo que hace en el fallo la Cámara de Casación pone la doble función que tuvo Rivas. Rivas fue el primero testigo. Le dice a un amigo, mirá, si en ese country vive Pachelo, Pachelo es un malandra, yo lo tuve de cliente, ojo que puede ser Pachelo. Y luego, por cuestiones de la vida, termina siendo el abogado de Pachelo. Y tiene ese doble carácter en la causa penal. Claramente Pachelo tenía muy mala prensa y muy mala fama. Y además habló, habló bastante durante los días posteriores al hecho criminal. En algún momento dice, el arma debe estar en La Pampa. Ahí aparecen socios de su papá, claro. El arma, que no aparecía el arma. Luego un compañero de celda dice, o señala un lugar donde él lo habría tirado, en una alcantarilla. El arma es un revólver 32 largo. Y después, la actividad que ha tenido Pachelo posterior. Varios varias veces, en robos realizados a mano armada, robos agravados por el uso de armas. Un rey delictivo durante años, ¿no? A posteriori de la muerte. Mirá, Mauricio, Lourdes separó algunas de las consideraciones de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de La Plata. Esta parte, para mí, es fundamental. La quiero analizar contigo, vamos. Frente a las pruebas que el propio tribunal tuvo ante sí, las lagunas que presenta la reconstrucción de los hechos y el análisis en torno a la prestación de autoría que debe atribuirse al acusado Pachelo, ambivalencias definitorias que por su presencia justificaran las dudas en contra de las hipótesis de cargo, adoptándose una decisión desnuda de fundamentos, que entonces la expone como una decisión graciosa, huérfana de las exigencias normativas. Pero abajo, si vos seguís... A ver, él lo que está explicando es que lo que pasó antes es el famoso beneficio de la duda que le habían otorgado al propio Pachelo, pero después dice, fíjate, hay Roberto Pachelo en el apoderamiento, el acusado, Nicolás Roberto Pachelo, en el apoderamiento ilegítimo, valiéndose para ello del empleo de un arma de fuego calibre 32, aún no individualizada... Nunca apareció el arma, jamás apareció el arma. Dice, apta para producir disparos de una caja metálica de color gris de pequeñas dimensiones pertenecientes... Bueno, sigue diciendo. Y después, abajo, dice, para ello, ingresó a la propiedad, porque habla de las 18.10 y las 18.45, que es el periodo, y dice, ingresó a la propiedad ubicada en la calle Santa Lucía, sin número del barrio Carmel, cito en la calle, bueno, sigue hablando, donde residían María Marta García Belsunce y su familia, supongo que... A ver, pon un punto ahí, ¿qué quiere decir el fallo, Mauricio? Que él está ubicado en la escena del crimen. Sí, exactamente, la coartada que él tiene, la mejor coartada que tiene es su madre, diciendo que fueron a comprar juntos un regalo para el hijo, unos guantes de Spiderman, pero eso está ubicado a 40 y pico de kilómetros del lugar del hecho, y claramente no se pueden utilizar... Cuando uno mira los horarios de las celdas donde impacta el celular de Pachelo, claramente no se compadecen. Lo impactante de todo esto es que la condena a Pachelo se llega, por ejemplo, sin que se puedan determinar si huellas dactilares de Pachelo en el arma, por dos razones. Primero, porque los estudios de Pachelo se hacen muy a posteriori del hecho, y porque el arma, si la memoria no me falla, jamás apareció. No, luego sí hay un detalle importante, Pachelo, porque Pachelo es un hombre rico, esto es increíble, ¿no? A veces asociamos pobreza con crimen, qué error cometemos, ¿no? Es verdad eso. Es un problema de mente criminal, como es la que tiene este Pachelo, y dice, esta vieja me costó 800 mil dólares, porque él vende la tosquera, que era de su familia, en un millón 500 mil, y dice, la vieja me costó 800 mil dólares, lo pone en cabeza de su abogado. Pese a ello, teniendo plata, va a robar y mata, porque esto es básicamente, ¿no? Para ocultar el kill y me mata. Así es. Para ocultar el robo. Por eso es crimenis causa, por eso es la... Perpetua. Claro, la perpetua. ¿Vos creés que esto va a quedar así, Mauricio, o no? Yo creo que es muy difícil que la Suprema Corte de la Provincia revoque esto, ¿no? Sí. Porque también es cierto, a Pachelo todo su accionar posterior lo condena, ¿no? Todo eso, el country abrir, el robo en pingüinos, toda esa banda de... Porque además, no solo es Pachelo, hay una banda que lo acompaña. Sí, totalmente. En todas sus raíces, raíz delictivo. ¿Se hizo justicia? Yo creo que sí. Gracias, Mauricio. Y estoy contento. Gracias, Mauricio, por venir. No, gracias a vos. Me encanta tenerte, ¿sí? Igualmente. Pausa y ya seguimos, vamos. ¡Gracias!